El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, estará hoy fungiendo como portavoz de la campaña por la reelección del presidente Obama en el estado de Pensilvania y continuará en los estados de Connecticut y Florida, como parte de un esfuerzo por llevar el mensaje a las comunidades hispanas, especialmente a los electores boricuas, de que salgan a votar el próximo 6 de noviembre. El comisionado residente estará dirigiéndose a un grupo de líderes latinos, destacando la importancia que el presidente Obama ha tenido para la comunidad hispana.